Hola amigas, el proyecto de hoy seguro que os va a encantar y es de esas cosas que le vamos a dar muchísimo uso, sobre todo en nuestra cocina. Se trata de este paño o toalla de cocina como vosotras lo conozcáis y pondremos en práctica la técnica del carrete que vimos en un vídeo anterior. Si quieres ver como se hace, quédate conmigo hasta el final del vídeo. Seguro que no te arrepentirás. Para hacer este paño de cocina o toalla de cocina como queráis llamarla, vamos a necesitar muy poquitos materiales. En primer lugar, una pieza de tela de toalla que mida 40 por 40 centímetros. Esta medida es opcional, tú puedes poner la medida que más te guste. Vamos a necesitar nuestras tiras de la técnica del carrete que ya os enseñé cómo hacerlas. Necesitaremos 4 tiras de al menos 40 centímetros de largo o del largo que hayáis elegido vosotros con la tela de toalla. Unos 15 centímetros de una tira de 10 para hacerle un colgador y necesitaremos también una pequeña decoración que puede ser una flor del jardín de la abuela, un corazón, lo que queráis. Necesitaremos también nuestros útiles de costura, la cinta médica, alfileres, marcadores, tijeras, nuestra plancha y la máquina de coser. ¿Lo tienes todo preparado? Pues vamos a comenzar. Mirad, lo primero que vamos a hacer es ir quitando de nuestras tiras de la técnica del carrete los papeles de atrás. Como os indiqué es facilísimo. Simplemente tirar del papel y rasgarlo por la zona donde está el pespunte. Y es así de fácil y rápido. Y así iremos liberando solamente lo que nos hace falta. Lo otro se quedará con el carrete para otros proyectos. Una vez que tengamos todas las tiras que necesitamos, cogeremos y con la ayuda de la plancha iremos doblando un centímetro primero en uno de los lados largos. Haremos esta marca en cada una de las tiras que vayamos a utilizar. Sigo marcando y a la vuelta continuamos. Para colocar las tiras de nuestra técnica del carrete a la tela de toalla, lo que haremos es enfrentaremos el derecho de la tira con el revés de la tela de toalla. Y alineando muy bien el borde de la tira con el borde de la tela de la toalla, iremos sujetando hasta el final de la tira y en la máquina con una puntada recta la coseremos a todo lo largo. Simplemente tenemos que tener la precaución de cuando estemos cosiendo un centímetro antes de la esquina, de cada una de las esquinas, paramos de coser. Y esto mismo lo haremos con las otras tiras de toda alrededor de la toalla. Una vez que tenemos ya las cuatro tiras cosidas a los cuatro laterales de nuestro paño de cocina, vamos a formar las esquinas de la siguiente manera. Vamos a coger el derecho de una tira y lo vamos a enfrentar con el derecho de la tira de al lado. Que quede todo muy bien alineado. Y cogeremos la costura que queda por encima y la uniremos a la costura que queda por debajo. Sujetando muy bien el borde, la esquina, perdón, el vértice. Y alisaremos perfectamente la tela. Y con la ayuda de un marcador y una regla, siguiendo la línea del doblez de esta tela de toalla, marcaremos una línea hasta el vértice, que es donde terminaremos cosiendo la esquina. Sujetamos con unos alfileres y en la máquina, con una puntada recta, coseremos por aquí. Voy a repetir una para que os quede más clarito. Derecho de una tira con el derecho de la tira de al lado. Enfrentamos y esta costura la unimos a la costura que queda debajo. Siempre teniendo el vértice muy bien pillado para que no se escape. Y esta tela que quede completamente estirada. Tomamos la regla, tomamos la regla, el marcador y siguiendo la línea del doblez de la tela, hacemos una marca hasta el vértice. Y sujetamos para que ahora en la máquina, con una puntada recta, cosamos por aquí. Hacemos esto mismo con las esquinas que quedan y a la vuelta continuamos. Mirad, ahora lo siguiente que tenemos que hacer es recortar todos los excesos de cada una de las esquinas. Para que ahora, al darle la vuelta, no nos quede ni grosor en ellas, en las esquinas. Le vamos a dar la vuelta a todas y con la ayuda de un volteador o de un ganchito o algo, le sacaremos muy bien todas las esquinas. Y una vez hecho esto, lo primero que haremos es, donde queda el doblez de la tira con la tela de toalla, vamos a sujetar perfectamente con los alfileres. Y una vez que la parte exterior está toda completamente sujeta, os ayudaremos con el centímetro que habíamos marcado con la plancha y sujetaremos también la otra parte. Este punto puedes hacerlo también con un hilvan. Si te es más cómodo, lo puedes hilvanar. Y una vez que ya están los dos lados de las tiras sujetos o hilvanados, como mejor os venga a vosotras, en la máquina le pasaremos un pespunte por la parte exterior y otro por la parte inferior. También podéis hacerle una puntada decorativa. Eso ya os lo dejo a vuestra creatividad. Voy a pasarle esta puntada y a la vuelta continuamos. Mirad, ahora lo que tenemos que hacer es colocarle la decoración que hayamos elegido. Un corazón, una flor. Yo he elegido esta flor del jardín de la abuela. La colocaremos en una de las cuatro esquinas, sin más. La sujetamos y la cosemos con un pespunte a todo alrededor. Y si en el borde de nuestro paño de cocina hemos elegido una puntada decorativa, pues en este caso, para sujetar la flor, pues lo vamos a poner también la misma puntada. Voy a la máquina y continuamos. Una vez colocada la decoración, lo único que nos queda es ponerle la cinta de biez para hacerle un pequeño colgador. Simplemente hemos cerrado la cinta y he pasado un pespunte a todo en lo largo. Y ahora, por el revés del paño de cocina, le daremos unas puntaditas a mano para que no sobresalga por la parte del derecho. Iremos con cuidadito y sujetaremos bien la tira del colgador. Y así, una vez cosida esta tira, ya tendríamos nuestro paño de cocina o toalla de cocina, como cada una lo conozca, terminado. ¿Has visto de qué manera tan fácil y rápida podemos decorar nuestra cocina? Reciclando de retales. Y con esta técnica del carrete puedes decorar infinidad de cosas, lo que se te ocurra, manteles, toallas, individuales, lo que quieras. Pues bien, si te ha gustado, déjame un comentario, regálame un dedito arriba, pero no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis tutoriales. Y como siempre, muchas gracias.